¿Estamos? ¿Aquí? No, ven. ¡Oye! Mi memoria Cuéntame de hoy Ahora que me miras en silencio Necesito de ver toda tu historia Descendiente del sol y de la pampa Sueña mía y de la pampa Quiero volver al tiempo en que venía A llevar un cambio al son de los doles Porque desde tu historia de nortina Tus antiguas serenatas Volver para encontrarte caminando